Ya les he anunciado al inicio de esta emisión, estaremos conversando y conociendo detalles acerca del evento Abogacía 2024. Qué bueno recibir entonces a la Máster en Ciencias, Zenia Muñoz Montenegro, Subdirectora Técnica de Bofetes Colectivos en Granma. Buenas tardes, Gisela. Bienvenida. Vamos entonces a cuándo se desarrollará este evento. El evento, a ver, Abogacía 2024 es el evento por excelencia de los abogados en el país. El evento principal, que es un congreso internacional que se llama a sí mismo Abogacía 2024, debe desarrollarse entre los días 19 y 22 de noviembre en el Palacio de las Convenciones en La Habana. Esto amerita que cada una de las provincias del país desarrolle sus eventos precongresos, que es lo que desarrollaríamos nosotros a partir de mañana, sesionaría 25 y 26 en el Hotel Brisa, Guarda la Vaca, el evento preparatorio Abogacía 2024 para todos los abogados de la provincia de Granma. Entonces son los abogados de la provincia de Granma nada más quienes intervienen en este evento. En esta sesión, sí. Que comienza mañana. Mañana en la provincia de Holguín, ya decías, en el Hotel Brisa. ¿Y qué temáticas estarán abordando en este evento? A ver, el tema central del Congreso es la gestión y solución de conflictos jurídicos. Esto genera que se desarrollen siete ejes temáticos que abarcan las principales materias del derecho, dígase derecho constitucional, civil, familia, agrario y otras materias, y un poco de profundización en la parte ética y la proyección profesional de los abogados como un eje principal típico de este Congreso solamente. En la provincia nosotros tenemos muchas expectativas con el evento porque a raíz de la reforma procesal que se realizó han pasado dos años desde que no sesiona el evento como tal, como Congreso, y son muchos los cambios legislativos que se han desarrollado durante este periodo y es un ansia de la abogacía vertir en los trabajos que se van a presentar las inconformidades y las posibles soluciones que le pudiéramos dar a estos conflictos que hoy se están generando en el ejercicio de la profesión, tanto en sede judicial como en otras instancias con las que prestamos servicio, aún y cuando el eje principal del Congreso es netamente procesal. Es decir, cómo solucionar y revertir estos conflictos procesales. Qué bien, me parece bastante interesante, qué bueno que tengan ese encuentro los abogados de Granma para juntar inquietudes y todos estos planteamientos que necesitan ser expuestos. Esperamos que este evento supere sus expectativas, éxitos para los abogados en Granma y gracias a usted por su presencia. Nosotros seguimos en Frecuencia 12. ¡Gracias!